Hola amigos, hoy les voy a mostrar mi spinner que alumbra Verdad, es nuevo, la cajita está bien cuidadita Bueno, es nueva en realidad Vamos a sacarlo Antes de sacarlo me gusta este fondo aquí Este efecto Verdad Un toquecito Listo Hola amigos, estoy emocionada Ven, es este Perdón Amigos, miren por acá el negro y por acá es así Vamos a buscar Desprende Yo creo que de aquí Prende Oh, oh miren Miren Vean Ah, estoy emocionada, me encanta Amigos, digo yo, como algo así esto, como algo así puede hacer que alumbra de esa manera Amigos, miren esta torquita Amigos, miren esta torquita Sin luz se ve así Sin luz se ve así Amigos, este spinner a mí me encantó porque yo nunca había tenido un spinner Esto es un tatuaje que yo me hice Amigos, me encantó a mí esta espina porque primero a mí me costó un 900 Sí, me acuerdo que me costó un 900 porque me lo compraron hoy Amigos, miren esto No se salen Amigos, tienen que tener mucho cuidado que no se caiga porque el tuzón de plástico Si se cae se rompe o se raja Y si fuera de metal Tampoco pueden dejar que se caiga porque las luces se pueden dañar Y hasta ahí llegó el spinner O sea que ya no funciona ¿Verdad? Ven Amigos, no es que yo nunca había visto un spinner, no He usado unos y esas cosas así Pero no míos Yo siempre he querido es que sean míos Amigos, miren Por aquí del lado negro Ay, me cuesta girarlo Ya Ven, amigos Ven Esta es la cajita Que es un plástico Y aquí ando se pone el spinner aquí Ven Ven, amigos Ven, amigos Ven Ven, amigos Trae el blanco El rojo Y el verde Miren Blanco, rojo y verde Voy a prenderlo de nuevo Miren, alumbra mucho A mí me gusta Es que cuando uno lo da vuelta Va cambiando la forma de las luces O sea Va en redondo En cuadrado Miren Va a girarlo Un momentito Un momentito Bueno Bueno, amigos Miren cómo cambia Ven A ver Eso es lo que más me gusta De este spinner Ven Ven Ven, amigos Bueno, amigos Espero que les haya Gustado este video Bueno Espero que les haya gustado Este video Denle like Y suscríbanse A mi canal Llamado Javier Masis De hecho Por mi papá Bueno Suscríbanse Denle like Dejen sus comentarios Para seguir viendo videos Como estos La formación La formación De que dice Seguir viendo videos Como estos Es que seguir viendo videos De spinner O De Trucos De vueltas en el aire O esas cosas así ¿Verdad? Amigos Pero da Dejen sus comentarios Para seguir viendo videos Como estos Acá les explica Que es eso Y Vamos a apagar La lucecita Para que no se enrocaste La batería Esperen amigos Un momentito Bueno Ya podemos ver Que está en la cajita Y bueno Denle like Suscríbanse Dejen sus comentarios Para seguir viendo Para seguir viendo Más videos Como estos Y Chao Y Besos Chao